Hola a todos, bienvenidos al rincón de las manualidades caseras. Hoy, en este vídeo, vamos a hacer este globo para decorar la habitación de nuestros pequeños. Es chulísimo. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues venga, seguir conmigo. Para hacer este globo vamos a necesitar cartón finito, cartón del normal, cartulina, yo he escogido de dos colores, la plantilla, tela de saco, la tela de saco es para forrar el cesto del globo, si no tenéis tela de saco podéis forrarlo también con cuerda normal y cuerda de algodón finita para sujetar el cesto a lo que sería el globo. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es, yo lo tengo aquí adelantadito, es en la plantilla que hemos hecho, pasarlo a la cartulina y al cartón. Del cartón vamos a necesitar dos piezas como esta y de la cartulina cuatro piezas, dos azules y dos rojas. A esta pieza de aquí, de cartón, que es donde va a ir pegada la cartulina, le hemos hecho un corte en el centro sin llegar a cortar todo el cartón, para que se doble de esta manera, pero sin llegarlo a cortar. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer ahora es montar la cesta del globo. Para la cesta he cortado una pieza de cartón normalito, de este corrugado, de 10 por 10. Y para los laterales de la cesta he cortado una tira de cartón mucho más finito, para poderlo doblar bien, de 9 centímetros de alto por 40 de largo, que son los cuatro laterales. Y he hecho unas marcas a 10 centímetros, a 20 y a 30. Con el cúter le he hecho un cortecito sin llegar a cortar del todo, para poder doblar y formar así los cuatro laterales de la cesta. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegarlo aquí, a la base, con silicona caliente. Ya he cortado la tela, he cortado la base de la cajita, poniendo la cajita así, tomando la medida y dejándole unas lengüetas aquí, que es lo que doblaremos hacia arriba. Lo primero que vamos a pegar será la base. Después para los laterales he medido el contorno de la caja, que son 40, más un centímetro y medio, he cortado un largo de 41,5. Y luego el alto he cortado 18 centímetros, que son los 9 del alto más 9 de la parte de dentro, porque luego la doblaremos hacia adentro para correr por dentro también. Y luego cortaremos un cuadradito de 10 por 10 para la base de interior. Bueno, pues vamos a pegarlo y seguimos. Ya hemos forrado la cesta por dentro y por fuera y esto ahora lo vamos a apartar aquí. El siguiente paso es cortar con la cuerda esta de algodón blanca, cortar cuatro tiras de un metro cincuenta. Y vamos a coger la cartulina, perdón, el cartón, la plantilla del globo, y le vamos a hacer una marca de la parte de abajo, una marca a 10 centímetros y otra marca a 23 centímetros. Haremos unas rayas porque esto nos limitará por donde tenemos que poner la cuerda y por donde salir la cuerda. ¿Veis las marcas? Bueno, pues vamos a pegar la cuerda en estas tapas, en este cartulín, cartón, que entrará por aquí y saldrá por aquí. Bueno, ahora lo veréis y lo entenderéis mejor. Lo vamos a hacer igual en las dos partes. Y vamos a pegar una cuerda en cada lado del globo. El siguiente paso ya es pegar las cartulinas a estos cartones que ya le hemos puesto la cuerda. ¿Vale? Entonces, he pegado, hay que pegar media cartulina en medio cartón. El otro medio, no. Aquí, solo media cartulina. Y ahora, este lado de la cartulina lo vamos a pegar a la otra pieza. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a enfrentarlas así, para que quede una cosa así. ¿Veis? Y este lado lo vamos a pegar en este lado. Bueno, pues vamos a ver. Le ponemos cola blanca a ese lado y ahora cogemos esta cartulina que tenemos suelta. Aquí, aquí no hay cola blanca. Entonces, esa la apoyamos en el otro lado. Y intentamos centrarlas las cartulinas y los cartones. Todo por la marca que le hicimos. Bueno, pues vamos a dejar que se sequen bien estos dos lados y seguiremos con los otros. Bueno, ya se ha secado este, más o menos. Y el aspecto que tiene, a ver, es este. ¿Vale? Los cuatro lados. Aquí, mientras esto se secaba, aquí le he puesto un pelín de silicona caliente para que haga un poquito más de fuerza. Entonces, ahora vamos a pegar el siguiente. Las marcas que le hicimos en un principio de arriba a abajo, nos sirven para ahora doblar un poco la cartulina y que no nos sea tan complicado colocarla. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pegar esta cartulina en estos dos lados. Y tendremos lado azul, el siguiente será rojo, el siguiente volverá a ser azul y el siguiente otra vez rojo. Bueno, pues vamos a ir pegándolas y ahora vuelvo. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar unas tiritas de goma eva, del color de nuestra preferencia, el que nos guste, de un par de milímetros de ancho, muy finitas. Y esto es para tapar estos bordes de aquí, que se ve el cartón de dentro. Vamos a taparlo, a pegarlas aquí. ¿Vale? Vamos a cortar muchas tiritas y pegaremos todos los lados. Bueno, pues vamos a ello. Vale, los cuatro hilos que caen, es que no me caben en el plano, de la parte de abajo, estos cuatro hilos que caen para enganchar la cesta, los hemos cortado todos a la misma medida. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegarlo a cada esquina de la cesta. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a pegarlo por aquí, por la parte de fuera, porque luego vamos a taparlo y no se va a ver. Vamos a pegar un centímetro más o menos. Así pegaremos, ¿veis? Así pegaremos las cuatro esquinas. Al tanto de que los hilos no se los crucen por aquí, porque entonces no quedarían rectos, ¿vale? Pues vamos a seguir. Mientras se nos va secando todo esto, vamos a hacer los saquitos que cuelgan de la cesta del globito. Muy fácil. Con una gasa, de estas de cura de heridas, con una gasa, lo que yo he hecho ha sido abrirla del todo, para que me quede más cuadrado. La he abierto del todo, luego la he doblado a la mitad, y otra vez a la mitad. Aquí le he puesto arroz, arroz, lo que tengáis, lo que vosotras queráis, arroz, una canica, lo que vosotras veáis. Y he doblado hacia adentro, por los lados, y luego he subido esto hacia arriba. Y con la cuerdecita lo he atado. Luego le he cortado el sobrante, y han quedado estos saquitos. ¿Vale? He hecho cuatro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pegarlos aquí en la esquinita. Con esta cuerda que ha sobrado, yo lo que voy a hacer, para que el saquito tenga movimiento, no voy a pegar el saco, voy a pegar la cuerda. Entonces, voy a pasar la cuerda por aquí, y la voy a pegar aquí dentro. ¿Vale? Con un puntito de silicona, dejaré la medida más o menos así, y lo pegaremos. Bueno, pues así vamos a pegar los cuatro saquitos. Pues ya está. Terminado nuestro trabajo. Globo aerostático. Ya solo nos quedaba hacer el nudito aquí arriba para poderlo colgar. Y bueno, a decorar la habitación de nuestros peques. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre, pulgarcito hacia arriba, que me encanta compartir con vuestros amigos. Y sobre todo, suscribiros al canal. Venga, besitos.